Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este Vicuña al día que como cada fin de semana compartimos junto al alcalde Rafael Vera ¿Cómo está, alcalde? Muy bien ¿Cómo está? En su programa, alcalde para repasar lo que ha ido sucediendo durante cada semana este diálogo directo también con la gente para el alcalde que tanto agradece de poder estar informada de todas las situaciones que han ido pasando Semana, rara en términos climáticos, alcalde ahí por la mitad de semana venían anuncios bien catastróficos de la dirección meteorológica, del ONEM incluso con una alerta temprana preventiva a raíz de estas precipitaciones cordilleranas que se dieron en la región vecina, en la región de Atacama y que por ahí también se anunciaron que podían llegar pero no llegaron como precipitaciones pero sí dejaron una muy buena noticia en la cordillera Bueno, la verdad que ojalá que las noticias siempre fueran tan buenas como eso sin lugar a dudas primero que la de este espacio es una oportunidad única para poder informar para poder contarle a los vecinos de cómo vemos las cosas y que ellos deriman el día de mañana en términos de si esta información efectivamente es importante para ellos o no y me imagino que eso tiene que ver la audiencia que este programa tiene Lo segundo, por Dios, qué buena noticia poder recibir esta nieve porque sabemos que esta nieve, primero que son unos parajes maravillosos estas postales que uno dice cómo Dios, cómo la vida puede ser tan hermosa lugares tan bellos y por otro lado con lo que significa la nieve para la reserva hídrica que es tan importante Gracias a Dios esta comuna tiene un embalse que es el embalse de la laguna que nos permite efectivamente poder almacenar una cantidad de agua importante si no me equivoco el embalse de la laguna está en un 50% y esto evidentemente que va a ser un respaldo importante Puclaro está alrededor de un 76% de capacidad y justamente no pasó lo otro, lo que vimos en la tercera región fundamentalmente en la región de Atacama tuve una comunicación con Carmen Bou, la alcaldesa de Alto del Carmen la verdad que nosotros tenemos una relación bastante estrecha hemos firmado un convenio de colaboración entre los dos municipios y bueno, después de la tormenta ella recibió algunos apoyos pero quedamos abiertos a que si tenía alguna necesidad efectivamente contara con nosotros sentimos que nos tenemos que colaborar entre las comunas y la verdad que esta comuna lo ha pasado mal y la verdad que uno dice que nosotros también pudimos ser entre otras cosas porque Alto del Carmen es como una fronteriza está ahí al ladito es fronteriza, es fronteriza o sea, y si llovía ahí arriba el agua podía venirse por las quebradas o sea, el destino Dios tomó la determinación que fuera al lado y no acá entonces claramente nosotros estamos contentos con lo que ha ocurrido en torno a lo que ha ocurrido en la comuna pero muy tristes en lo que ha ocurrido con nuestras vecinas comunas particularmente Alto del Carmen en la cual tenemos inclusive una situación de ser comunas limítrofes Vicuña tiene 7 comunas que son limítrofes y una de ellas es justamente Alto del Carmen Alcalde, la semana pasada conversábamos aquí sentados en este mismo lugar sobre esta reunión ¿Usted cree que estemos parados? Yo tengo un problema, si aguanto medio hora parado Sí, no me llamo si el problema soy yo Alcalde, la rodilla, la guata, a mí me complica más pero hablábamos de la reunión que sostuvieron con Aguas del Valle con el gobierno regional por el tema de la sequía, de la escasez hídrica y esta semana llueve pero esto entiendo que no resuelve el problema, ¿no? No, pues no la verdad que la lluvia es muy menor en esta región tampoco va a solucionar los problemas de Atacama porque la verdad que el agua se hipersa, se genera lo basal no toda el agua llega al embalse determinado por lo cual efectivamente si lloviera como a nosotros nos gusta, no a la antigua si no lloviera de a poquito de que se lograra embalsamar tendríamos mayores posibilidades pero hay que reconocer que el agua cae en diferentes lugares en muchos lugares se pierde que es el porcentaje más alto es la pérdida del agua así que no se solucionan los problemas evidentemente que para los campos cuando cae agua por lo menos van refrescando las napas van refrescando la tierra pero para nada es la solución o sea, si alguien creyera no nos habían dicho producto de la reunión que nosotros informamos que el 2020 no había raciocinio de agua no iban a cortar el agua en ningún horario razonamiento quise decir efectivamente esto no significa que el 2021 lo tengamos ganado por ningún motivo con suerte un día más pero nada más que eso con suerte un día más alcalde bueno, se han ido desarrollando varias acciones verano estamos en una temporada cambió algo el clima por dos días durante pero los turistas siguen llegando siguen viniendo siguen habiendo actividades durante esta semana no lo hablábamos solo lo anunciábamos que estuvo Nicole con su presentación una artista que notable notable de nivel nacional hasta internacional yo creo que ella a lo mejor no ha proyectado su carrera por temas familiares pero con su voz con su calidad vocal con sus composiciones perfectamente podría estar en cualquier escenario del mundo la verdad es que sí que la voz de Nicole es igual a la que escuchamos en el CD que escuchamos en el pendre que escuchamos en la radio a la que escuchamos sí, lo del CD es carné que a poco por allá por allá el carné por el calde no le dije el disco ni el cassette pero la verdad es que sí la voz es increíble de las pocas voces que yo he escuchado que es igual a lo que he escuchado anteriormente la verdad es una voz maravillosa claro tiene sus seguidores no todos conocemos todos los temas yo conocía varios temas de ella no los conocía todos pero habían algunos seguidores que estaban fascinados encantados que al final del show me decían gracias alcalde gracias por traer este pedazo de artista traerlo a nuestra comuna y es lo que hemos dicho siempre como logramos llegar a la diversidad de llegar ojalá a todos los gustos nunca lo vamos a lograr probablemente pero por Dios que vamos a hacer los esfuerzos de que llegar a diferentes actores a diferentes sectores que a los más pequeños a los más grandes y los más pequeños tienen un K-pop ¿te acuerdas? sí, sí, sí al día anterior si no me equivoco y lo pasaron espectacular pero por otro lado tuvimos a la Nicole que la verdad es que hizo un show de aquellos de que quedaron en la retina de aquellos seguidores a lo mejor para la señora el caballero para mí sí, fue bueno y eso sería todo pero para aquel seguidor para aquella persona empapada en la música y a la Nicole la verdad es que difícilmente va a olvidar el show que gratuitamente se entregó en la plaza con la calidez de nuestro cielo con la calidez de nuestra temperatura un día que no hacían era ni cálido ni frío la verdad es que las condiciones fueron perfectas para ver a la Nicole y yo creo que sus hijos disfrutaron que estaban presentes sus niñitas particularmente Sergio que andaba camuflado por ahí también lo disfrutó y sin lugar a dudas me refiero a Sergio Lago el conductor de programas y la verdad es que la promesa de ella alcalde vuelvo y vuelvo muy luego porque quiero venir al Mamayuga con las niñas y con Sergio y le dije bueno ¿quiere que esta noche? no me dijo pero voy a volver luego ah mire encantaba con la zona entonces porque ayer la fiesta no quería terminar con Agrupación Mar y Limpo Alcalde que era para otro grupo que es lo que usted dice esta diversidad de entregar alegría entretención y un momento de esparcimiento al vicuñase que está trabajando a lo mejor pero ayer llegó a la hora para poder disfrutar también de Agrupación Mar yo espero lo que digo siempre probablemente que la gente valore no para que dé las gracias sino para que se sienta orgulloso de su comuna lo que se está haciendo en Montepatria entiendo dos días dos días no sé si tres días no tengo certeza dos o tres días de un festival en Andacoyo la verdad es que la misma historia Canela también Canela también por lo menos el de Canela es pagado si además hay que pagar y eso que lo financia la empresa minera pero y a su vez 5.000 y 8.000 creo que es lo de Canela entonces trae buenos artículos como para dimensionar más o menos son dos o tres días son dos días entonces y nosotros hacemos esto que tenemos tantas actividades en tantos lugares los pueblos las poblaciones por cierto claro alguien dirá pero la población hace menos alcalde sí pero tenemos la población está más cerca de la plaza misma y en la plaza misma hacemos este tipo de actividades pero pero tenemos algunas cositas me recuerdo este el señor de los trompos sí que estuvo allá en el skatepark y el skatepark lo pasaron maravilloso o sea la gente estaba contentísima de ese espectáculo de ese nivel llevarlo a la población y tenemos otras cositas también a las poblaciones pero no hemos cargado a los pueblos que les cuesta más llegar acá y por cierto las actividades que se realizan en nuestra plaza Gabriela Mistral que está tan bella que el otro día con mucho orgullo veía como un reportaje no de 10 ni 13 minutos que estamos tumbados nos mataron de 5 nomás pero de varios porque nos han hecho varios en Televisión Nacional hablaba de la hermosura de la comuna de la limpieza de la comuna de la seguridad de la comuna que son probablemente conceptos que hoy día están muy en boga y que habitualmente la mayoría de las comunas del país no existe eso y que gracias a Dios y a nuestros vecinos sigue existiendo nuestra comuna que tenemos que hacer más por la seguridad por la limpieza por supuesto si de hecho tuvimos una reunión bastante larga de casi 3 horas una mesa de seguridad la que tenemos una vez al mes que estoy teniendo del año 2015 con la policía donde planteaba mis preocupaciones levantamos un poco la voz la verdad en algunos momentos porque nos gustaría que todo funcionara a la perfección pero no dejamos de agradecer no dejamos de empatizar con el esfuerzo que hacen las policías equivocándose o no pero que lo hacen yo era muy crítico que este carabinero que mató a un barrista la verdad porque le pasó por el camión para arriba y decía ¿cómo encendemos la mecha de nuevo? y eso era como el comentario porque la reunión es para hablar de Vicuña pero decíamos ese tipo de cosas afectan y pueden afectar a Vicuña también porque puede venir otra comuna que nos quiera meter bulla y la verdad que se inspira en estos actos errados y de racionalidad de algún uniformado que no representa a la gran mayoría sino a la tremenda minoría de uniformados que no entiende si la mayoría entiende y aquí los carabineros en Vicuña han tenido un buen comportamiento pero también decíamos ¿cómo hacemos más? ¿cómo nos preocupamos de la fiesta electrónica? de los parcelazos que están habiendo del vecino que le mete bulla sistemáticamente impunamente a su vecino le mete bulla y no lo deja dormir entonces ¿cómo vamos viendo esos temas? ¿cómo estamos viendo los temas de la droga? que si es verdad que hemos tenido dos decomisos importantísimos en el mes de diciembre con harto dinero que se incautó con harta droga que se incautó con dos casas en dos poblaciones de nuestra comuna pero ¿cómo eso lo vamos proyectando y cada día ocurren más? bueno esa es mi labor de conversar con las policías porque yo no las mando y solamente les planteo muchas veces la preocupación de la comunidad entonces cuando vemos todo eso y vemos que en la televisión hablan de la seguridad significa que los esfuerzos no son estériles de que nos gustaría más y mejor de que siempre cuando me dicen Vicuña ya cambió alcalde no Vicuña sigue cambiando porque tienen que seguir mejorando si no nos podemos estancar nos podemos decir ya llegamos a un límite estamos requete bien aquí y aquí nos quedamos no tenemos que seguir mejorando pero eso el estándar que hoy día tenemos la vara que tenemos hoy día es muy alta en relación al pasado y los medios de comunicación así lo reconocen cuando colocan a Vicuña en un lugar muy especial en el entorno del resto de las comunas del país y no solo y no solo los medios de comunicación alcalde esta semana usted hizo un viaje relámpago a Sartre este sí este sí este fue relámpago relámpago viajó en la mañana tipo 3 de la tarde el vuelo tenía una reunión a las 4 y media y a las 6 y media venía de regreso a Vicuña con la subsecretaria de turismo la verdad es que salimos a las 3 de la tarde llegamos 5 por las 4 pero lamentablemente el avión se estacionó en la loza internacional y no en la nacional se moraron 25 minutos de sacarnos de ahí el taxi voló estuvo 10 minutos más o menos 15 minutos al final entramos como 10 para las 5 a la reunión con la subsecretaria que era a las 4 y media y yo tenía como máximo para poderme quedar hasta las 6 me quedé hasta las 6 y 10 o sea tuvo como una hora 20 de reunión con la subsecretaria con la directora nacional de turismo y se sabía que los tiempos eran agotados pero los primeros 15 minutos de la subsecretaria y la directora de Secretaría era tirarle flores a Vicuña de lo que se hacía bien en Vicuña del ejemplo que se tenía que proyectar desde Vicuña a las otras comunas turísticas alcalde me imagino que eso también llena de emoción por el trabajo que ha ido realizando usted en la comuna para transformarle en lo que hoy día es en la mirada que se tiene desde afuera en la subsecretaria de turismo la que recorre todas las comunas turísticas de Chile y también de afuera de los extranjeros para traer experiencia y se centra en Vicuña y dice no puede haber tenido mejor presidente de la asociación de municipios turísticos que el alcalde de Vicuña que tiene todo este maravilloso escenario natural pero también que le da vida a la comuna alcalde a ver la verdad es que con tantas palabras bonitas uno se empieza a colocar ególatra y bueno es parte a lo mejor de los errores que uno puede cometer pero sin lugar a dudas que la subsecretaria de turismo primero viene a un día martes ya no me acuerdo 20 algo por ahí no va a cuadrar probablemente el día pero que me llame y me diga alcalde yo necesito reunirme el día 27 tengo la posibilidad de atenderlo y quiero conversar con usted subsecretaria estoy tapado de cosas ahora es un honor que usted me esté llamando me dijo si es para hablar del turismo de la región y del país creo que nadie como usted en términos de conocer lo que está sucediendo y queremos conversar y queremos conversar con ustedes bueno el queremos terminó siendo la subsecretaria Mónica Salaket no me pregunte el apellido que me cuesta una barbaridad pero la directora nacional nuestra querida Andrea hasta ahí llegamos y los dos equipos de ellos el equipo de la subsecretaria y el equipo de la directora nacional de turismo la directora de Cernatur la verdad que fue impresionante primero compartir ideas escuchar los halagos de ambas que me dijeron bueno nosotros queríamos que usted estuviera porque nosotros queremos enfrentar el desafío del turismo para este año pero queremos la opinión de los municipios y usted representa de nuestra manera la mejor expresión de hacer las cosas bien en los municipios ¿qué podemos hacer? y empezamos a conversar a dialogar en este ping pong de ideas en esta lluvia de ideas y la verdad que avanzamos bastante y al final ellos tomaron la determinación de hacer un gran seminario en el mes de marzo un seminario que es exclusivamente con los socios de la asociación que tengo el honor de liderar entendemos que las fechas son más o menos alrededor de 90 socios los que van a estar presentes en esa actividad y dijo con ustedes nosotros vamos a hacer entonces ella me dijo tengo que hacer bueno toda la estructura del seminario se la manda a usted para que la revise para que nos dé su idea y después la mandamos a todos los municipios eso es un honor que no imaginé en mi vida que iba a tener y también habla cuando tanto gritamos a la clase política cuando tanto criticamos que efectivamente que los políticos no se colocan de acuerdo que son obstinados que ven sus intereses particulares aquí hay una demostración de grandeza de dos autoridades las máximas autoridades de Chile en términos de turismo que no tienen ningún problema y al contrario me llaman me invitan me escuchan me piden mis opiniones y quieren de que bueno la asociación que lidero sea la contraparte con todas las acciones turísticas que se hagan en Chile con ellos nosotros no vamos a tener ningún municipio más para hablar de turismo solo con vuestra asociación eso habla de la grandeza de algunas personas que participan en política también no son todos malos no son todos ladrones no son todos tramposos y en el caso de la subsecretaria y la directora nacional hay una demuestra gigantesca de que el amor por Chile los invita a trabajar con alcaldes que los no piensan igual pero que efectivamente tenemos puntos de conciencia el amor por el país el amor por entender de que este país no puede seguir en la condición que estamos y para eso hay que crear hay que desarrollar una fuente económica tan importante como es la fuente de la empresa del turismo y para eso lo tenemos que hacer juntos así que la verdad que fue esa hora y cuarto hora veinte que estuve con ellos fue muy placentera desde esa perspectiva nos fuimos corriendo al aeropuerto no siempre andamos en avión alguna vez viajo de noche en bus pero en esta oportunidad para estar una hora y media en Santiago la única posibilidad era irme en avión y volver en avión y después nos fuimos a dos actividades de la rayana y la calera después de llegar al aeropuerto alrededor de las ocho y media estuvimos a compartir con los vecinos una reunión además de trabajo pleno en términos de ir definiendo cierta no alcanzó ni siquiera para el café no porque me lo sirvieron pero no no hubo tiempo no hubo tiempo conversamos y había que planificar lo que era lo que era además este seminario era bueno destacarlo al alcalde porque muchas veces uno cuando está acá dentro no se da cuenta cómo se va mirando desde afuera el trabajo que se está realizando no lo dimensionamos no se dimensiona porque va pasando día a día día a día y cuando uno sale y se da cuenta de estos comentarios elogiosos que dan autoridades nacionales creo que era importante también destacarlo al alcalde son autoridades que ya más de dos años en el cargo que tienen un expertiz en el caso de Mónica Salaqué había sido presidente de la comisión de turismo en la cámara de diputados en su época parlamentaria o sea hay gente con mucha expertiz y que te quiera escuchar la verdad que es total pero ¿qué más vamos a decir? donde no han escuchado muchos alcaldes es en el MOPA y lamentablemente no se ha escuchado lo que ha ido pasando en la ruta 41 un nuevo accidente de tránsito esta semana un accidente lamentable donde un joven conductor de 19 años falleció ahí en el sector de Marquesa pone la alerta una vez más sobre las medidas de seguridad en la ruta alcalde lo conversábamos durante la semana y bueno salió también por distintos medios que se han mandado muchas cartas se han mandado muchos oficios para poder resolver el tema y la ruta y no no se escucha no se escucha nada la verdad que yo salí entre algunos medios de comunicación que me preguntaron sobre el tema y creo que el MOPA se está manchando las manos de sangre derechamente en menos de 30 días 10 meses yo diría hemos tenido otras muertes una en Juntas del Toro otra en el Almendral sector de Almendral y la otra en el sector de Marquesa o sea ¿qué tiene que suceder para que la adicción de vialidad tome las acciones necesarias? o sea que me digan que no tienen plata la verdad que no les creo que no les creo porque existe la global que es complementaria que efectivamente es para sacar dinero y eso se puede modificar esos dineros se pueden ajustar ¿a qué apelo? si es verdad que hay compromisos de doble vida no es un tema que voy a discutir en esta oportunidad porque a lo mejor pasa una discusión disantina donde hubieron autoridades que se comprometieron sin peaje sin peaje reitero sin peaje porque los bandidos porque así los llamo yo y que bueno si se molestan bueno tendré que defender mis palabras los bandidos hacen encuestas en la cual dice usted quiere una doble vida con peaje nadie quiere un peaje yo tampoco la quiero o sea ¿para qué están disponiendo a la gente? ¿para qué le están diciendo algo que no corresponde? pero ni siquiera me voy a poner a discutir sobre ese tema genere las medidas de seguridad que requiere cualquier ruta que tiene la peligrosidad que tiene la ruta 41 si no estamos pidiendo nada más ¿cuáles son las medidas de seguridad? en algunos lugares barreras en otros lugares estas alertadoras a líneas las bandas bandas alertadoras donde tú vas pasando y donde todos cuidamos el auto porque el auto nadie lo regaló bueno a lo mejor alguien se lo ganó en un premio pero no es la mayoría la verdad es que los vehículos van golpeando entonces uno disminuye la velocidad en esta franja alertadora en las bandas alertadoras y de esa manera se consigue el objetivo que antes de entrar en una curva que en los lugares más peligrosos la gente efectivamente tenga que disminuir la velocidad pero efectivamente para no golpear el auto medidas como esa señalización y otras para algo son los expertos y otras son las medidas que hay que tomar son caras no son caras y lo digo abiertamente no son caras considerando que hay vías que se han perdido me van a decir que la responsabilidad es que ni ven conduciendo pero probablemente porque si en este país y en el mundo muere mucha gente por accidente automovilístico pero el único factor no es efectivamente que la gente sea descuidado al manejar o que conduzcan con demasiada velocidad sino que las rutas tienen que ser más seguras hoy día Ovalle Ovalle tiene un tema de peaje del cual insisto no estamos hablando porque en la doble vía para Vicuña si algún día existe va a ser sin peaje mientras yo sea alcalde vamos a dar la pelea para que sea sin peaje porque tengo los documentos del Ministerio de Obras Públicas en los cuales nos dan su palabra y los dan mediante las cámaras que hoy día nos están grabando nosotros esas mismas cámaras grabaron cuando nos dijeron sin peaje pero por ejemplo en Ovalle ¿cuántos accidentes han habido el último tiempo en Ovalle? yo no recuerdo no, no muy poco muy poco ¿cuál era la ruta de la muerte? era esa la de Ovalle era esa entonces creo que la vida de nuestros compatriotas o gente que viene de otros países a visitar vale la pena y particularmente a mis vecinos que tienen que necesitar todos los días por una vida insegura por ende si no nos hemos tomado la ruta si no hemos hecho más escándalo porque no queremos echarle más pelo a la sopa con todo lo que está ocurriendo en el país pero creemos que es inaceptable inaceptable la situación que estamos viviendo por culpa del Ministerio de Obras Públicas y particularmente por la decisión de vialidad que no hacen lo que tienen que hacer está clarito alcalde ahí sin duda usted me llega desde el concentrismo máximo desde felicitarme no, no, no alcalde a enojarme por estas cosas no, no, no y está claro además y es cosa de recorrer la ruta que esta ruta de la muerte o ruta de las animitas hay en el sector de Marquesa hay tres animitas juntas o sea si hay tres animitas y hay otro accidente esta semana está claro que hay que hacer algo bueno alcalde el cruce de Huancara un motociclista hace algunos días está claro que hay que hacer esos son los lugares algo está fallando en la curva de Peralillo donde se nos muere siempre se nos muere alguien ahí lamentablemente o sea está focalizado es verdad se solucionaron algunos problemas por ejemplo el ingreso a Calingasta el ingreso a Guayihuaica se mejoró el sector del Arenal se mejoraron algunos lugares pero faltan otros entonces si es verdad y por qué y por qué en el pasado otras autoridades pudieron mejorar esos accesos y estaban planificados estos problemas que teníamos y hoy día no se hacen o sea los que estuvieron antes demostraron que lo hicieron porque lo hicieron y tenían planificados los que venían y por algún modo se congelaron se acabaron las platas por algún modo se destinaron los dineros a otras cosas y se les sacaron esos dineros que estaban para arreglar la ruta a mí me parece inaceptable esperemos alcalde que bueno primero que todo que no sigan existiendo accidentes y muertes pedir la precaución de quienes van conduciendo la precaución a esta altura hay que pedirle al vicuñense que esté mirando para todos lados porque puede venir otro que no conozca mucho la ruta y también puede generar un accidente fíjate el tema del puente medianamente se resolvió colocando estas bandas alertadoras no han habido accidentes graves en el sector de ingreso de vicuña ¿por qué? porque reclamábamos trajimos la autoridad y claro y se colocaron esa y se arreglaron los otros accesos que te digo o sea hay medidas que no son millonarias y que pueden dar soluciones y en este caso significar que una persona pueda compartir con su familia y no que esté bajo tierra esperemos esperemos alcalde de verdad que alguna medida se tome o haya algún plazo ya concreto para generar acciones que permitan mejorar la ruta alcalde alcalde bueno lo llevo para otro tema y un tema un poco y mucho más agradable que es cómo se va transformando el parque Los Pimientos en una alternativa asequible una alternativa que está de la mano con los tiempos no fáciles que muchos habitantes de nuestro país no solo de la Comuna Vicuña sino de nuestra región y de nuestro país están viviendo en términos económicos con un día asequible para que puedan disfrutar a precios muy rebajados y puedan cambiar también el calor de la Comuna por el calor Carolina me acuerdo fue una chica que la conversé ella trabaja de lunes a domingo y tiene solo un día libre adivina cuál día eligió apuesto que el martes ¿sí? iba a bailar usted se va a ir ¿por qué el martes? porque el martes el día rajado y me lo dijo ella y Carolina sabe que coloca en su Facebook Carolinda algo así ella sabe de qué estoy hablando la gente amiga del Facebook va a reconocer de qué estoy hablando efectivamente y el martes y consigue que el martes es el día donde hay descuento en la piscina y que ella el día de descanso que tiene en el restaurante donde trabaja mire todos los datos que yo entregué es justamente el día martes y ella va a la piscina entonces la verdad es como hemos logrado de que nuestros vecinos aprovechen algo que es tan nuestro aprovechen del sol pero adentro la piscina si el sol es maravilloso nos da vida nos da energía pero con este calor nos tostamos todo entonces necesitamos efectivamente esa agüita tan necesaria que es las piscinas las tres piscinas que están en el parque los pimientos los baños en las condiciones que están y efectivamente la posibilidad de tener quinchos ver a tanta gente disfrutar es la que nos ha motivado a llevar justamente ese día al Team Fantasía y le hacen concursos y le hacen regalos a los niños y lo pasan bien y alguien diría el día que cobran menos dan más que es la gente más humilde la que tiene menos es la que tiene menos y a esa hay que ayudar entonces si nosotros somos capaces de a esa gente a nuestros vecinos darle precios populares para que puedan disfrutar con sus familias con sus niños por Dios que somos felices y la verdad que este cargo tiene sentido cuando nosotros le damos la felicidad particularmente a los niños y a sus padres que ven la felicidad de sus niños y se sienten orgullosos de lo que están haciendo regalar llegarían 20 mil personas imposible sentimos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y la verdad que el parque no se mantiene de aire pero la verdad que la gente da un esfuerzo y esos mil pesos que muchas veces es la chela que es el completo que es no sé pues una propina para otro bueno esa utilizarla para ir al parque los pimientos el día martes y si es verdad que el parque los pimientos funciona prácticamente el día lunes tiene nomás para reparar las instalaciones trabaja los otros seis días a la semana la verdad es que todos los días hay harta cantidad de gente pero yo creo que ningún día como el martes que es el día popular el día que va nuestra gente muy bien alcalde y va a seguir durante todo el mes de febrero también nosotros partimos ya no recuerdo hace uno o dos años y siempre las medidas que he tomado siempre son para siempre porque yo estoy convencido que si yo te entrego algo a ti y el día de mañana te lo quito tú sientes bueno si ese derecho es adquirido ¿por qué me lo va a quitar? es lo que nos pasaba con las escuelas de verano durante siete años las escuelas de verano recibíamos los recursos del ministerio de desarrollo social y por algún error administrativo del ministerio de desarrollo social no quiero pensar otra cosa no quiero pensar otra cosa me indicaron alcalde que este año no va a poder ser no nos equivocamos ¿y qué hicimos nosotros? lo financiamos con recursos propios nos achicamos la matrícula eran 50 nos achicamos 40 se entregaba desayuno y una colación para la tarde nosotros dijimos ¿saben qué más? a los padres se los podemos tener podemos pagarle a los profesionales podemos pagar un almuerzo pero ahí quedamos porque tenemos que comprar materiales didácticos y lo hacemos todo con los recursos municipales no se preocupa alcalde yo estuve reunido con ellos y les agradecemos que es la oportunidad que nos da porque nuestros niños no están presos ni en nuestro trabajo acompañándonos en el trabajo ni están presos ni encerrados en la casa considerando que nosotros el momento de ganar dinero es justamente en esta fecha pero eso significa que nuestros niños tienen que estar encerrados en la casa y con la intranquilidad también para los padres que sea un incendio alguna mala manipulación de algo les pueda generar algún accidente o que salgan y que los atropellen o que los muerde un perro que pasen tantas cosas que les roben no sé cualquier cosa y la verdad es que cuando están en la escuela de verano desde la 8 y media desde la 8 y media los niños levantándose a la 8 y media hasta las 7 de la tarde en algunos casos y con actividad y con actividad recreatividad sí, claro y los llevamos y a ellos los llevamos también al parque los llevamos gratis y los llevamos al microcine y los llevamos gratis y los llevamos a la plaza a dar vuelta a participar de las actividades que se realizan ahí o sea te traje a este tema porque la verdad que si es verdad que el parque de los pimientos es muy importante y que nos da la posibilidad de entregar este beneficio beneficio que le entregamos a la junta de vecinos le entregamos un promedio no recuerdo bien los números por el rol de 50 entradas la cual ellos pueden entregar a sus socios a los que tienen mayor necesidad y se lo entregan gratis también entonces estamos aprovechando el parque de los pimientos para que la gente disfrute y cuando tenemos que tomar medidas las mantenemos para siempre o sea mientras yo sea alcalde el parque de los pimientos siempre en verano va a ser mil pesos del ingreso va a tener un valor popular para que la gente más humilde pueda disfrutar adivine que alcalde usted nos acabó el tiempo usted nos acabó el tiempo que come que adivina usted alcalde la va a usted la va a usted la va a usted oiga pero no podemos no hablar del programa de esterilización que también que volvió que es tan bien evaluado por la comunidad que evita también otros problemas de mayor existencia de perros vagos un programa que vuelve y se retoma desde el municipio nosotros lo decíamos hasta el año pasado tenemos más de 5 mil perros esterilizados y castrados uno esterilizados a las perritas castrados a los muchachos que doloroso esto es democracia dolorosa la cosa pero bueno si pero no le castran a usted creer le sacaron un coquito eso eso igual sigue siendo doloroso a lo mejor un poco menos pero sigue siendo doloroso yo he visto funcionarios que la verdad que lo pasan muy mal muy mal que también los castran no muy mal mirando muy mirando uno del equipo acá de prensa que la verdad que hizo esfuerzo y él dijo yo quiero mirar porque quiero pero le costó mucho y a otro que anda siempre al lado mío saludos Keter bueno en definitiva si más de 5 mil castraciones o esterilizaciones somos la comuna porcentualmente con mayor cantidad de operaciones de la región este año estamos esperando los recursos de la subsecretaría de desarrollo regional para poder efectivamente contratar un veterinario adicional para tener dinero para ciertos programas pero no hemos parado y con los recursos propios siempre o sea alguien dirá pero alcalde si gasta usted cómo lo recupera si no lo recuperamos nada de eso pero la verdad es que nosotros bueno cuando yo asumí como alcalde no había oficina de medio ambiente no existía no existía no había una veterinaria olvídese y hoy día la veterinaria atiende todos los días miércoles esterilizaciones y el resto de la semana atiende consultas no urgencias consultas corresponde porque alguien me va a decir urgencia si claro si llega un perrito lo atropellaron lo va a atender pero no tiene las condiciones para operarlo si la llaman al día sábado o domingo dará las instrucciones probablemente por teléfono porque no es una atención de urgencia la que le estamos brindando pero yo pregunto ¿cuántos municipios de Chile tiene una veterinaria que atiende gratis y con recursos municipales? porque alguien me decía no que el asundere o que tal organismo me contrató un profesional y yo lo coloco al servicio de la comunidad con recursos municipales y estamos esterilizando todos los días miércoles tenemos un calendario de diferentes días de la semana en dos días de la semana se va a los pueblos y se va a esterilizar también o sea estamos avanzando sacamos la cuenta de alrededor de 1500 1400 1500 esterilizaciones y extracciones solo con esta política semanalmente de operar alrededor de 35 o 40 perritos una buena noticia para y que se va a seguir haciendo entonces alcalde para que haya alguna metodología hay que inscribirse hay que llegar a la unidad de medio ambiente así es hay que acercarse a la unidad de medio ambiente que está donde estaba la posta antigua de Calingasta para descentralizar para que no todo esté aquí en Vicuña está en Calingasta y la verdad es que allá tenemos afortunadamente la posibilidad de bueno ahí tiene la veterinaria una consulta como corresponde ahí puede esterilizar puede hacer todo ese tipo de cosas y la verdad es que lo colocamos al servicio de la comunidad no cobramos un peso de hecho colocamos vacunas cuando tenemos bueno se nos acaba porque si tenemos 200 vacunas que nos van equi cantidad de dinero la verdad es que eso tiene un término y la verdad es que nosotros estamos esperando los recursos del Estado que habitualmente llegan para este tipo de cosas así que que la gente vaya y donde se nos acabó el tiempo la verdad es que tenemos que terminar medio chiste usted lo sabe se fue un vecino connotado de la comuna la verdad que don Juan don Juan Rivero un hombre ya conocido y destacado comerciante de estos pequeños comerciantes que marcó la historia de nuestra comuna que vendían la plaza dulce bueno la verdad que fue un hombre que se metió en todos los temas y muy querido muy querido en nuestra comuna la verdad que su partida nos ha dejado harta pena la verdad porque si es verdad que a diferencia de otros vecinos que yo tenía una cercanía muy grande con don Juan no la tenía pero siempre supe y reconocí un hombre muy querido un hombre muy respetado un hombre que luchó siempre con las manos limpias un hombre que se forjó su destino a fuerza de mucho esfuerzo un hombre muy querido muy respetado y infinitamente trabajador infinitamente trabajador que es la gente que yo respeto los flojos me cae muy mal la verdad que tengo poca tolerancia ante la flojera y él un hombre tremendamente trabajador para su familia para su gente para sus amigos que lo conocieron evidentemente un abrazo se nos hizo un grande pero probablemente va a seguir ayudando a Vicuña como lo hizo siempre desde arriba bueno nos sumamos al saludo para su familia para sus amigos también y ojalá encuentren la tranquilidad por esta lamentable pérdida alcalde nos encontramos la próxima semana con más actividades que se van a ir desarrollando y realizando en la comuna vamos a tratar de contarlas todas porque nos cuesta si nos cuesta en el tiempo hablamos más alcalde ya que estén muy bien nos encontramos si usted aproveche de salir vaya a la plaza infórmese de las distintas actividades que se están realizando y disfrute de este verano 2020 en la comuna de Vicuña que estén muy bien chau chau hemos llegado hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día con Rafael Vera Castillo muchas gracias